en este vídeo vamos a ver cómo generar agrupamientos por ejemplo de una manzana pero usando este grasshopper esto ha sido generado este agrupamiento ha sido generado en aproximadamente 10 minutos 5 minutos no más esto les va a servir para hacer un justamente un conjunto de amanzanamientos cuando ustedes tengan que ejemplificar un edificio en un determinado lugar bien para eso vamos a iniciar una nueva sesión de grasshopper y vamos a maximizar perspectiva vamos a hacer un paneo primero vamos a ubicar este más o menos el centro del eje de coordenadas y vamos a tratar con un componente que vamos a encontrar en mesh y vamos a ir acá sustrato bien observen que los parámetros de entrada como el de salida están con el nombre completo porque tengo activado justamente mostrar los nombres completos este componente está conformado justamente estos parámetros tiene un borde tiene una cantidad de segmentos vamos a ir a superior vamos a hacer un pan vamos a posicionar y acá vamos a observar mejor este es el borde un rectángulo la cantidad son 100 segmentos hay un ángulo que en realidad son 3 1 3 y 5 que son entre los cuales va a variar distintos conjuntos de segmentos una desviación de 0 ¿por qué? porque puede ser que algunos necesitemos una pequeña desviación más allá de 1 3 y 5 que han sido establecidos y lo que vamos a ahora conocer como semilla la semilla lo que hace es generar una solución aleatoria haciendo variar la semilla la semilla está compuesto por un número entero observen acá la desviación también por un número pero un número real igual que el ángulo la cantidad son enteros y el borde es en este caso un rectángulo al rectángulo como parámetro podemos también trabajar con otro tipo de rectángulo que lo podemos ver acá en curva está aquí bien vamos a comenzar entonces a trabajar con esto por empezar vamos a cambiar el borde el borde justamente lo que les decía es vamos a trabajar con el componente rectángulo entonces doble clic en vacío rect y nos muestra todos los los componentes y parámetros que empiezan con rect o que contiene rect bien es muy parecido a como uno ingresa el comando en rinoceros pico acá y me aparece justamente acá el rectángulo bien el plano este puedo sacarlo extraer y veo que es el plano x y que es este que aparece acá el rectángulo este cuadrícula esta realidad bien los tamaños tiene uno desde menos uno a uno en x menos uno a uno en y tiene menos dos a dos menos dos dos en positivo bien vamos a hacer variar estos valores por ejemplo de cero punto 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 a cien ojo que aquí puse tres puntos puedo poner cualquier cantidad de puntos lo que significa es que va a variar entre cero y cien y valores enteros observen acá el deslizador de cero a cien bien vamos a darle un valor cualquiera y a este lo vamos a desplazar y copiar bien entonces tenemos a este lo voy a ocultar perdón acá voy a quitarle la vista previa y vamos a mostrar el rectángulo por supuesto podemos hacer variar como les decía las esta esta familia de rectángulos y obtener uno una instancia del rectángulo esta es una instancia pero en su totalidad haciendo variar esto contiene una familia si quiere uno infinita depende del valor que uno ingrese el radio establece un vamos a ver esto vamos a mostrar eh observen redondea los bordes eh bien no lo vamos a usar vamos a dejar esto y ahora vamos a activar de vuelta botón derecho y vamos a ver la vista previa el rectángulo este va a ser de borde eh de todo el sustrato que se está generando bien ahí tenemos vamos a desplazar hacia arriba y vamos a hacer variar también la cantidad de segmentos por lo tanto lo que voy a necesitar es un deslizador doble clic cero punto punto cien también entre cero y cien vamos acá no hay ninguno y podemos hacer variar la cantidad que uno necesite bien vamos ordenando luego está el ángulo acá en este caso tiene tres ángulos yo en vez de trabajar con tres deslizadores voy a trabajar con genpool que ya viene incorporado en grasshopper voy a picar y lo voy a poner acá observen que este tiene una cantidad de diez deslizadores numéricos entonces yo voy a necesitar tres por lo tanto y que sean números enteros doble clic primero números enteros y acá voy a poner que perdón hacia abajo y acá voy a poner que sean tres y que vaya de cero no sé pongamos 180 no más bien acá tenemos entonces los tres deslizadores que van de cero a 180 bien voy a poner cualquiera y observen lo que va a ocurrir cuando yo ingrese los ángulos de esto bien ahí yo puedo hacer variar algunos conjuntos observen algunas partes del del estrato este que estoy realizando acá voy a desplazar y voy a copiar presionando alt y la desviación puedo hacer también que varíe sobre lo ya establecido acá si no hay desviación o puede haber una pequeña desviación y ordenar mi estrato por ejemplo si pongo todos 90 vamos a ver que está pasando con todos 90 cuando uno hace un zoom es más delicado más suave el corrido o corrimiento del deslizador bien acá voy a poner vamos a poner vamos a hacer variar esto y vamos a hacer variar la semilla la semilla va a ir de 0 punto 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 a 1000 o sea para generar variaciones de resultados voy a poner 0 y acá me devuelve esto y acá lo que estoy haciendo es hacer variar la semilla por ejemplo si yo pongo 100 acepto este es el resultado yo ahora voy a capturar ese resultado para que observen algo que va a ocurrir si yo hago variar este es otro resultado pero si vuelvo a 100 doy enter voy a ver que obtengo de vuelta el mismo resultado bien entonces la semilla lo que me permite es aleatoriamente generar otra solución de estrato con la misma con los mismos parámetros voy a volver esto a 0 y puedo disminuir la cantidad de segmentos hacer variar la solución por ejemplo esta bien veamos ahora como comenzar a particionar esta solución de estrato por empezar voy a sacar el parámetro superficie y al rectángulo este lo voy a observar como una superficie bien entonces tenemos por un lado la superficie y los los segmentos o estrato que se encuentran acá bien a continuación voy a ir a intersección y lo que voy a llevar a cabo es cortar la superficie mediante este componente y lo que me pide acá es la superficie por un lado y las curvas que van a cortar a esta superficie es decir los segmentos que están acá yo voy a seleccionar esto y voy a ocultar y a esto para que veamos voy a hacer un bake voy a posicionar en capa 1 y voy a agrupar todo acepto voy a perspectiva y voy a ver qué es lo que estoy obteniendo bien voy a ver en sombreado y acá tengo entonces el agrupamiento este lo voy a desagrupar para que vean que son objetos aislados superficies de distintos tamaños dependiendo de los segmentos del substrato que han cortado a esa superficie bien voy a hacer control z hasta dejar sin objetos a rinoceros bien a continuación lo que vamos a hacer es una extrusión de todos estos de estos de los elementos estos vamos a extruir recuerden que la extrusión vamos a necesitar de las superficies la dirección un vector en z el vector unitario vamos a poner y acá ya le asigna una altura pero una altura regular única para todos bien lo que sería bueno es contar con una serie o un conjunto de alturas diferentes que aleatoriamente les asigne a cada uno de esos prismas que están apareciendo acá para eso voy a ir a set y voy a ir a secuencia y generar números aleatorios eso me va a permitir generar justamente un conjunto de números aleatorios bien observen acá que necesito de un rango y el rango está conformado por un dominio el dominio vamos a ir a matemática y vamos a construir un dominio el dominio me va a dar la altura mínima y la altura máxima con la cual voy a trabajar entonces voy a ir a un deslizador acá voy a picar y quiero hacer variar por ejemplo que sean números enteros de cero a cincuenta o sea el máximo número puede llegar a ser cincuenta podría llegar desde cero a cincuenta bien y a este lo voy a desplazar alt y copio entonces el valor mínimo del dominio va a ser cero y el valor máximo podemos darle por el momento veintinueve entonces me está haciendo variar de cero perdón veintiocho de cero a veintiocho bien eso voy a ingresar acá bien pero ¿cuántos números aleatorios necesito? acá yo voy a necesitar quince o la cantidad que haga variar acá como esto es una lista yo puedo ir acá a sets y establecer justamente la longitud de la lista vengo ingreso acá y me va a devolver los quince elementos que tiene el substrato ese valor es lo que voy a ingresar acá y me está generando quince números aleatorios entre cero y veintiocho y acá voy a necesitar nuevamente una semilla para hacer variar justamente los resultados voy a traer desplazar alt y voy a poner acá para ver el resultado que está mandando random con un panel yo puedo observar cómo varían los números vamos a acomodar esto cómo varían los números observen al hacer variar la semilla son números aleatorios quince que vamos a hacer variar dependiendo de esta semilla bien ahora a esto vamos a ingresar a la entrada de z el vector entonces lo que está ocurriendo acá es observen vamos a ver gráficamente cómo puede hacer variar uno las alturas de estos objetos bien pero lo que yo quisiera observen vamos a ir a display acá y vamos a traer este una vista personalizada de esto vamos a ingresar la salida es decir todas estas ver cerrados o prismas a la geometría entonces lo que me está mostrando acá es un color y puedo asignarle un material un color de material básico por lo menos eso lo podemos hacer en parámetros input y color swatch esto lo que nos va a permitir es configurar distintos colores simplemente eso asigno y voy a ver el resultado y puedo hacer variar el color bien acepto y tengo ya un resultado de salida rápidamente y haciendo variar los números puedo hacer variar las alturas también puedo hacer variar acá la cantidad de en el sustrato la cantidad de líneas y hay mayor subdivisión o menor subdivisión por supuesto también puedo hacer variar la semilla del sustrato y puedo hacer variar la desviación si no quiero que sean ortogonales puedo hacer variar la desviación valores quizás muy pequeños o valores muy grandes bien con esto puedo diseñar distintos resultados pero ustedes van a observar si voy a superior que está lleno yo quizás necesite algunas perforaciones o ausencias de objetos para eso vamos de vuelta acá a sets y acá en secuencia es random reduce este componente lo que nos va a permitir es eliminar algunos objetos de este agrupamiento tiene por supuesto la entrada de una lista la lista va a ser justamente todas estos prismas ya irregulares en este caso y voy a traer acá perdón lo voy a traer a la entrada de lista acá lo que me va a pedir es un número entero diciendo la cantidad de ítems a eliminar bien yo voy a poner de cero punto 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 a veinte por ejemplo no más y voy a ingresar acá y también me está pidiendo una semilla todavía no estoy quitando nada y la semilla voy a copiar un deslizador numérico y voy a ingresar acá bien observen cuando yo incremento esto comienza a mostrarme solamente algunos y los otros no yo voy a quitar la vista previa a esta y la vista previa a esta bien esta también la voy a quitar a la vista previa voy a venir un poco hacia acá para qué para ver el resultado que me está quedando y a esto a estos dos para el parámetro y el componente voy a desplazar y lo voy a copiar con alt presionando y ahora la entrada de esto perdón la entrada va a ir esto para acá botón derecho y voy a sobre el icono botón derecho y voy a hacer la vista previa entonces tengo ya el resultado y haciendo variar esto puedo tener distintas configuraciones voy a aumentar los elementos que saco a 6 y dependiendo de la cantidad de elementos que yo tenga puedo aumentar a 24 cambiar la configuración cambiar la desviación la desviación perdón los números la cantidad son esta y la desviación puedo tener elementos ortogonales puedo cambiar también por supuesto la cantidad de elementos a quitar y esto se va a ver mejor en visor en el visor superior bien voy a perspectiva y este es el resultado pero también podría tener acá esto y esto desplazo alt y mostrar la superficie voy a ver la vista previa de la superficie entonces como el resultado final voy a tener esto y voy a tener esto estos dos elementos entonces lo que yo voy a hacer a continuación es por un lado botón derecho bake al conjunto voy a poner en capa 1 y los voy a agrupar a todos ok genero y acá también a este a la superficie esta de abajo voy a hacer bake también en capa 1 ok selecciono todo desplazo y lo que voy a hacer ahora es ver una vista en ártico para ver el agrupamiento puedo generar como les dije cualquier cantidad haciendo variar ya sea observen allá atrás la semilla la semilla la semilla y veamos y también por supuesto la cantidad de objetos bien de este modo podemos generar la cantidad de elementos que uno quiera a este le voy a quitar la vista previa bien y entonces tenemos estos resultados por supuesto puedo repetir y guardarlo en algún en alguna capa bien es importante tener ordenado los objetos voy a mostrar a ver uno que ya tengo guardado por ejemplo manzana edificios y este ya está ordenado observen está agrupado donde genero hasta el sustrato todo esto que hace falta hasta el sustrato luego cuando realizo la superficie y la fragmentación de esa superficie y por último va también la extrusión y el último recién lo que es reducir y la geometría es decir que tengo cuatro grupos ordenados entonces yo ya puedo saber dónde está los elementos que necesito este hacer modificar o alterar algunos parámetros bien eso sería esto no 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 no